No te olvides de este loco que te quiere a su manera Yo no olvido tus caricias, tu mirada ni tus caderas No te olvides de este loco que te quiere a su manera Yo no olvido tus caricias, tu mirada ni tus caderas No, tienes que negar que me quieres Si el mundo sabe que por mi te mueres Aunque le niegues está consciente que nos vemos todos los viernes Aunque duela tengo que admitir que no soy tu dueño Que tengo que partir a un lugar donde tu no estés Para no sufrir jamás del estrés Prendo un blog mientras recuerdo Todas las veces que besé tu cuello A solas dices que soy tu dueño Pero yo sé que me estás mintiendo Es difícil de creer que me quieres y estás con él Porque sé que hoy te vas y no sé si mañana volverás No te olvides de este loco que te quiere a su manera Yo no olvido tus caricias, tu mirada ni tus caderas No te olvides de este loco que poco a poco calla tus caderas Que se desespera si no estás tú cerca, vivo dando vueltas, has hecho la presa El deseo se desintegra si sacio mi ser, si pongo mi piel en tu piel Esto es mutuo placer, la razón del ser se requiere algo para ser feliz Si tú cumples con todo ese perfil, vamos mami, tienes que decir que si En mi cama, juro no voy a dormir, es swing de tu movimiento Nena, yo me altero en el cuerpo a cuerpo, con tipo serio no existe relevo Siempre me atrevo, no es nada nuevo Y si sonríes sé que es algo bueno Yo no lo niego, me encanta tu sexo Y si te pierdes seguro te encuentro Pruebo tu veneno, nena yo no muero Adicto al deseo de besar tus pechos No hay que negar que nos gustamos y cuando nos vemos lo reflejamos Sin decir nada nos entendemos, juntar nuestros cuerpos es lo que queremos A escondidas es lo que hacemos, lo de nosotros es un secreto Este amor es tan completo, no sé si yo tu novio es el pendejo He estado a punto de olvidarte, pero este amor nada lo parte No sé si es amor o cosa aparte, espero el día para calentarte Con un beso ilusionarte, tener otra noche incomparable Hacer el amor como imaginaste, aunque sea otro con quien te casaste No quiero extrañarte, pero lo hago Cada noche viendo tu retrato Pienso en ti como un gran tonto Tanto que me vuelvo loco Yeah Eso es my flow, eh Seventyseven Yeah No quiero extrañarte, no quiero extrañarte, pero lo hago